De Natura Bisset siempre buscamos soluciones para todas las preocupaciones cutáneas. No podríamos dejar de ofrecer una respuesta para los daños que la polución causa en nuestra piel. El Diamond Cocoon Collection destacaría que es una línea de tratamiento global antipolución. Por un lado combate múltiples contaminantes como la polución ambiental, la luz azul de alta energía que desprenden todos los dispositivos digitales, la radiación solar y la contaminación interior que encontramos en nuestros hogares, la actividad que procede de calefacciones, estufas, productos de limpieza, etc. Además, Diamond Cocoon protege la piel desde distintos ángulos, la fortalece desde dentro, la blinda para que las partículas no se adhieran a su superficie y la libera y la limpia en profundidad de partículas contaminantes. Por no mencionar además que puede combinarse con cualquier otra rutina de belleza.